Te gusta Yo sé que te encanta La gotas Yo sé que la gotas La sientes Yo sé que la sientes La añoras Yo sé que la añoras La pides Yo sé que la pides Te agrada Yo sé que te agrada Te gusta Úñeme la música Y a gozar todo el mundo Con los cocodrilos Te gusta Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Te encanta Yo sé que te encanta La gozas Yo sé que la gozas La sientes La sientes Yo sé que la sientes La añoras Yo sé que la añoras La pides Yo sé que la pides Te agrada Yo sé que te agrada Te gusta Óyeme la música Te gusta 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 Te gusta